Muchas gracias por estar aquí a todos y a todas, a todos y cada uno de vosotros con los que he compartido este tiempo de alcaldía, con los que he estado de acuerdo y con los que no. Y también perdón a aquellos que haya ofendido, lo pido de todo corazón. Creo que uno tiene que dar la talla cuando llega al poder y a una responsabilidad tan grande como es la de ser alcalde y la tiene que dar también cuando se marcha. Y yo me quiero ir en paz, sin odio y sin rencor. Te miro porque quiero que me lo acertes. A paz. Tengo así algún apunte porque para unos días no perderme y quiero decir algunas cosas y alguna reflexión sobre lo que nos ha traído aquí. Yo comparezco, como ya sabéis todos y por eso se ha levantado tanta expectación, comparezco para presentar la dimisión. Lo anuncié hace unas semanas. Yo no voy a ser el obstáculo para que un gobierno progresista y de izquierdas y de cambio siga gobernando por el ritmo. Y quien lo vi de ayer nos comunicó que la moción de censura había sido firmada ante el notario y que se iba a presentar próximamente. Y por lo tanto, y por lo tanto, y para frenar esta operación orquestada para derribarme, me he hecho a un lado. Yo no vine a la política para otra cosa más que para servir. Y creo que sirvo mejor a mi pueblo en este momento, a mi pueblo, a mi partido, a mi equipo, marchándome. Espero que el ruido y la frustración se vayan mitigando y seamos capaces de aprender de una vez por todas que la forma en la que debatimos los políticos insegna odio y frustración en la sociedad. Porque, insisto, el debate que se ha instalado en la clase política en general, en Madrid y aquí especialmente, es tóxico, es infantil y es destructivo. Y si no, ¿cómo podemos calificar comportamientos que hemos visto en este pleno? Que cuando un compañero de la corporación se queda sin argumentos, patalee e insulte, porque es incapaz de debatir o de argumentar de otra manera. Y observo con desazón que los debates que aquí hacemos se quedan huecos, se quedan huecos porque creemos que tener razón es lo más importante y que es más importante que apelar a la unidad de la persona que debate con nosotros y con la que no estamos de acuerdo. Me conozco bien, sé cuáles son mis defectos, sé cuáles son mis virtudes y sé que entre mis capacidades está la de ser elocuente. Y me gustaría además ser capaz de ser todo lo elocuente que se necesita en este momento para estar a la altura. Porque a mí no se me echa por ninguna cuestión, Izquierda Unida no me echa por ninguna cuestión, nos ha instalado en un chantaje del que era difícil salir. No.